Hay que ofrecer disculpas a muchas personas que no, que están siendo estetocadas por esta movilización. Pero a la vez decirles que si no, si el pueblo no se levanta, si el pueblo no reclama, si el pueblo no protesta, el gobierno nos va a privatizar todo. Además, estamos en una situación dramática. Los jóvenes no tienen un cupo en las universidades. Los campesinos no tienen subsidios. Aquí esta tierra, aquí en Girón, en Santa Marenita, en Tarqui, en Victoria del Portete, el precio de la leche está por los suelos. Mientras en la ciudad cuesta un dólar el litro, aquí no les pagan ni 30 centavos. Entonces, la situación es extremadamente compleja. Lazo dijo que se declaró ecologista y que no va a permitir minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Quimsacocha, pretenden ahora que estamos en una acción de protección. El presidente Lazo manda al ministro del Ambiente, que en vez de defender el ambiente, la naturaleza, el agua, está defendiendo a los mineros. Por todas estas razones, por la carestía de la vida, que sube la gasolina, que sube el aceite, que sube los repuestos, que sube las llantas, que sube todo. El pueblo se levanta. Estamos acá desde ayer tarde, la noche, hoy, y las comunidades de todo el país están dispuestas a continuar en esta resistencia pacífica. Se va agudizando la protesta más ahora, cuando hay detenciones, doctor Pérez. Detenciones. Quisiéramos decirle al presidente Lazo. ¿Por qué manda detenerle al presidente Laconay y otros dirigentes? ¿Y por qué no manda detener a los jefes de los carteles? ¿Por qué no manda detener a los delincuentes de cuello blanco, a los que evaden el pago de los impuestos? ¿Por qué no manda detener a aquellos delincuentes que asaltan todos los días las calles del país? O sea, cuando se trata de un dirigente, ahí sí, de una manera, con una velocidad de la luz, manda detener. Por eso les pedimos, señor Lazo, usted invita al diálogo y manda detener. Usted manda la fuerza. No tiene la razón. Usted está acabando su propia tumba. El pueblo tiene memoria. El pueblo reacciona. La economía del país está hecho pedazos y por eso sale el pueblo a las calles a reclamar.